El Congreso Nacional de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ofreció un mensaje, en el que aseguró que su gobierno necesitará el apoyo de todos los mexicanos. López Obrador aseguró que Morena va a dar el ejemplo para acabar con la impunidad, y pidió no olvidar que juntos haremos historia'.amlo aprovechó para agradecer a diputados y senadores electos por aceptar acompañarlo en el gobierno, y también manifestó su agradecimiento a brigadistas y defensores del voto, pues reconoció su decisión de trabajar por la justicia y la democracia'. El presidente electo de México pidió a todos recordar que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás. En el Congreso Nacional Extraordinario de Almohadilla Morena con el presidente electo arroba López Obrador guión bajo pic punto twitter punto com barra ocho jafrkntm, claudia seinbaum, arroba claudia sein, august 19, 2018. El tabasqueño celebró la propuesta de crear en Morena una escuela de formación política, pues consideró es fundamental, ya que afirma si se ponen al frente los principios, no va a haber desviaciones como en otras organizaciones políticas que ponen siempre al frente el interés personal y no el de la nación. Añadió que la formación política es necesaria, así como trabajar con las nuevas generaciones porque la estafeta se les entregará y hay que cuidar lo que se construye. En el Congreso Nacional de Morena Almohadilla en vivo postred by Morena Sion Sunday, august 19, 2018 celebró que se considere renunciar al 50% del presupuesto que por ley le corresponde a Morena, y aseveró que ningún servidor público ganará más de lo que percibe el presidente de México, y, enfatizó que su victoria no es la final, sino que ésta llegará cuando ya no haya corrupción ni violencia, y cuando se logre la reconciliación nacional y se recobre por entero la gloria y la grandeza de México. Finalmente, López Obrador dio a conocer que el próximo 16 de septiembre dará inicio a una gira por México, la cual no será temporal sino permanente, pues aseguró que en su administración se encargará de visitar y atender las necesidades de cada entidad. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.